La Gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Desarrollo conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de Toda la Violencia contra la Mujer. En la plazoleta de la Gobernación de Arauca fueron ubicados unas lápidas y zapatos de mujeres. Hoy es el 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de Todas las Violencias contra la Mujer. Tenemos una serie de actividades, dentro de estas gracias a los señores diputados que nos abrieron este espacio para que los sensibilizáramos y también les socializáramos el plan de acción que vamos a desarrollar durante estos 16 días de activismo. ¿Cuál es el fin de estos 16 días de activismo que inician hoy? Es concientizar a la población araucana, a la sociedad civil de que la violencia contra la mujer no se justifica, que la violencia contra la mujer es una vulneración de los derechos humanos, que la violencia contra la mujer es un delito y tiene cárcel. Entonces, hoy invito a toda la sociedad en general para que nos acompañen, porque la violencia contra la mujer no tiene raza, no tiene credo, no tiene nacionalidad, no tiene estrato social a nivel educativo. Entonces, tanto niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, somos víctimas de violencias contra la mujer en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, esa es la invitación, que se unan a todas las actividades que vamos a desarrollar. La Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca capacitó a los 11 diputados en tema del maltrato contra la mujer. Hoy tenemos aquí en la Asamblea con todos los señores diputados y a las cuatro tenemos el plantón que organizamos desde la Mesa Departamental de Mujer para decir y conmemorar este día que fue cuando perdieron la vida las tres hermanas Mirabal por estar defendiendo nuestros derechos. Entonces, hoy la ONU, Naciones Unidas, en el 2008, en febrero del 2008, dijo que nos pintáramos todos los 25 de noviembre de cada mes de color naranja. El color naranja significa libertad, que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y en el privado es donde más se vulnera sus derechos que es en el hogar. Lamentablemente, y en Arauca por la pandemia, ha incrementado muchísimo la violencia, no solo contra la mujer, sino contra las niñas. La profesional de la Secretaría de Desarrollo Social, Beatriz Palacio, dijo que durante este año se superan los 400 casos. En el transcurso de este año ya van más de 458 casos de víctimas de trata de personas, de maltrato contra los niños, de abuso sexual, de abandono de mujeres que se han abandonado a sus hijos. de mujeres que nos ha tocado sacar de Arauca porque está en riesgo su vida, de mujeres líderes amenazadas, todo ese proceso. Entonces, en el transcurso de estos 16 días de activismo, que inician hoy 25 de noviembre, Día Internacional de No Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, que es el Día Nacional de los Derechos Humanos, vamos a desarrollar una serie de actividades. El presidente de la República, Iván Duque, hizo el lanzamiento del Movimiento Nacional de Desaprendizaje del Machismo. Hoy va a ser el lanzamiento del señor presidente del Movimiento Nacional de Desaprendizaje del Machismo y de la página web Mujeres Libres de Violencias. Igualmente, nos vamos a unir a hacer un taller de masculinidades alternativas porque también son los hombres que también nos deben apoyar para acabar con este machismo y acabar sobre todo porque Arauca ocupa los primeros lugares en violencias contra la mujer para que nosotros bajemos esos indicadores porque absolutamente nada justifica la violencia contra la mujer. Con las mujeres migrantes se viene presentando la trata de personas por la falta de trabajo en Venezuela.